... Muy buenas a todas y a todos... ...y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz... ...hoy viernes 1 de julio... ...comenzamos con un nuevo mes... ...en este informativo de Canal Sierra de Cádiz... ...con los siguientes titulares... ...valoración del pleno celebrado hoy en Arcos de la Frontera... ...por la portavoz municipal... ...campaña de compostaje de economía circular... ...en las barriadas rurales... ...concierto de la Orquesta Álvarez Baby Dare... ...en Ubrique y el Bosque este fin de semana... ...comenzamos Noticias Sierra de Cádiz... ...yéndonos hasta el edificio Emprendedores... ...en Arcos de la Frontera... ...donde ha comparecido... ...la portavoz municipal del Ayuntamiento de Arcos... ...María José González... ...para hablar... ...de la valoración del pleno celebrado en el día de hoy... ...como también hablar... ...de la oposición... ...y las respuestas por las declaraciones vertidas... ...a lo largo de esta semana. ...distintas líneas abiertas con fondos de ordenación... ...por parte del Ministerio de Hacienda... ...estos fondos de ordenación... ...nos permiten... ...pagar préstamos... ...pagar a acreedores... ...y pagar... ...o reagrupar... ...o simplemente refinanciar... ...deuda que ya tenemos en el Ayuntamiento... ...quiero desmentir cualquier tipo de opinión pública... ...que vaya a vertir los grupos de la oposición... ...porque seguramente que lo harán... ...de que estamos endeudando el Ayuntamiento... ...vuelvo a decir que es completamente falso... ...el Ayuntamiento de Arco... ...lo único que ha hecho ha sido acogerse... ...a una reagrupación de préstamos... ...donde el propio interventor... ...ha tenido que intervenir... ...para desmentir al señor portavoz de AIPRO... ...para recordarle... ...que los tipos de interés... ...son los más ventajosos... ...que ahora mismo puede tener el Ayuntamiento... ...que están a prudencia financiera... ...que tenemos préstamos al 0%... ...y un préstamo al 0,125%... ...o sea, rozando el 0%. Son condiciones muy ventajosas... ...para el Ayuntamiento de Arco... ...y tal como dice el propio informe... ...del interventor... ...dice que adjerirse a la medida... ...que hemos aprobado hoy en pleno... ...supondrá un beneficio sustancial... ...para la economía de este Ayuntamiento... ...o sea, el mayor responsable... ...de la economía municipal... ...que es el interventor de fondos... ...del Ayuntamiento de Arco de la Frontera... ...dice y califica esta medida... ...como una... ...un beneficio sustancial... ...para la economía de este Ayuntamiento... ...con respecto a esto... ...yo creo que... ...no caben opiniones políticas... ...no cabe... ...el que quieran enturbiar... ...esta información... ...que se está dando hoy... ...de este Pleno... ...por parte... ...de los grupos de la oposición... ...y los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...deben de quedarse... ...con lo que afirma el interventor... ...un técnico... ...que no tiene afinidad política... ...a ningún partido político de esta ciudad... ...un técnico que es totalmente independiente... ...y que afirma en su informe... ...que va a suponer un beneficio sustancial... ...a la economía municipal... ...por lo tanto... ...yo creo que es una medida... ...buena como todas las que se están tomando... ...en materia económica de este Ayuntamiento... ...una medida que además... ...viene impuesta por el Ayuntamiento... ...por el Ministerio de Hacienda... ...y... ...no solamente... ...nos da al Ayuntamiento de Arco... ...sino al resto de los ayuntamientos de España... ...por lo tanto... ...quiero decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Arco... ...que el Grupo Municipal Socialista... ...al frente de este Ayuntamiento... ...sigue trabajando de forma... ...responsable... ...coherente... ...y sobre todo... ...intentando... ...bajar la gran deuda... ...que este Ayuntamiento tenía... ...al comienzo del 2015... ...quiero recordar... ...que os documenté en el 2015... ...que teníamos una deuda... ...de 100 millones de euros... ...que os puedo asegurar... ...que era incluso más... ...porque... ...por ejemplo... ...la sentencia... ...que hemos tenido que pagar ahora... ...Pueblos Blancos... ...de 10 millones de euros... ...no estaba incluida en esa deuda... ...con lo cual era una deuda... ...incluso mayor... ...porque... ...el equipo de gobierno anterior al nuestro... ...el Partido Popular y Aipro... ...no... ...quiso poner orden en las cuentas municipales... ...no quiso contabilizar... ...todo lo que había en los cajones... ...sino que siguió acumulando... ...documentación en los cajones... ...y no reflotó... ...toda la situación económica financiera... ...real de este Ayuntamiento... ...pues nosotros hoy podemos decir que... ...deuda... ...con acreedores no financiero... ...prácticamente es inexistente... ...y ahora mismo... ...todo lo que se debe es a banco... ...y no llega a 67 millones de euros... ...con lo cual... ...quiere decir que hemos ahorrado ya... ...o hemos reducido la deuda... ...en más de 30 millones de euros... ...en este Ayuntamiento... ...y esos son datos constatados... ...firmados por intervención... ...y constatados por la intervención municipal. Como portavoz del Grupo Municipal Socialista... ...quiero responder... ...a unas palabras... ...que yo creo que... ...de forma intencionada... ...quieren hacer daño... ...a esta corporación municipal... ...y una vez más... ...han sido dichas por el portavoz de... ...de Aipro... ...por el señor Erdozain... ...pero como se suele decir... ...no hace daño el que quiere... ...sino el que puede... ...y yo desde aquí... ...quiero decirle al señor Erdozain... ...que cualquier duda... ...o cualquier... ...cuestión que quiera sembrar... ...en la opinión pública... ...acerca de la honorabilidad... ...y del buen hacer... ...de nuestro alcalde... ...le animo de verdad... ...a que se vaya... ...a los juzgados... ...que presente... ...las querellas... ...o la documentación... ...que él tenga en su poder... ...que dudo que tenga algo... ...porque todo lo que ha firmado... ...en el día de ayer... ...es falso... ...pero que cualquier duda... ...que quiera hacer... ...o quiera sembrar... ...en la opinión pública... ...entre los ciudadanos... ...y ciudadanas de Arco... ...sobre la honorabilidad... ...de nuestro alcalde... ...sobre la persona... ...de Isidoro Gambín... ...que se vaya al juzgado... ...le invito a que lo haga... ...si es que encuentra... ...alguna documentación... ...porque vuelvo a decir... ...que es totalmente falso... ...todo lo que dice... ...quiero empezar diciendo... ...que en cuanto a las palabras... ...que el señor Erdozain... ...dijo ayer... ...y se mostró además... ...muy satisfecho de decirlo... ...porque él mismo se da la importancia... ...que no tiene por supuesto... ...ante los medios de comunicación... ...se atrevió a decir que... ...el remanente que nosotros hemos anunciado... ...hace muy poquito... ...por cuando dimos cuenta... ...de la liquidación de presupuestos... ...del año 2021... ...ese remanente positivo... ...que es realmente... ...un efectivo... ...que tenemos en las arcas municipales... ...que es precisamente... ...unos incrementos de ingresos... ...que hemos tenido... ...y como tenemos presupuestos prorrogados... ...pues no los hemos podido gastar... ...porque no teníamos consignación presupuestaria... ...para ello... ...pues habla incluso... ...de que él... ...no cree... ...que esté en las cuentas corrientes... ...del ayuntamiento... ...él cree que ese dinero... ...se ha dispuesto... ...incluso insinúa... ...que el alcalde... ...o cualquier miembro de la corporación... ...pudiera haber desviado fondos públicos... ...me parece una acusación muy fuerte... ...me parece una acusación... ...muy desleal... ...como miembro de la corporación municipal... ...de este plenario... ...en Arcos de la Frontera... ...y me parece además... ...que usted... ...está perdiendo de verdad... ...el sentido común... ...y permítame que se lo diga. Y continuamos en este caso... ...yéndonos hasta la agrupación local... ...del PSOE en Bornos... ...con Juan Sevillano... ...y su valoración... ...semanal... ...de lo que acontece... ...a la localidad de Bornos. Desde la agrupación local de Bornos... ...queremos informar... ...los ciudadanos de Bornos... ...y otros de Bornos... ...sobre la denuncia... ...que nos ha llegado recientemente... ...por parte de algunos vecinos y vecinas... ...en lo referente... ...a un taller de relaciones digitales... ...que se está desarrollando... ...en Bornos actualmente. Entonces... ...queremos la Consejería de Asuntos Sociales... ...del Ayuntamiento de Bornos actual... ...de manera dictatorial... ...con los más necesitados... ...los referentes a un taller... ...de relaciones digitales. ...o asiste al taller... ...o te quedas... ...sin recibir ayudas... ...por alimentos... ...y otras ayudas sociales... ...a las que pudieras tener derecho. Más o menos... ...lo dice de otra forma... ...que lo explicaré... ...pero así... ...lo decimos nosotros... ...porque es la realidad. La Consejería de Asuntos Sociales... ...del Ayuntamiento de Bornos... ...ha seleccionado... ...10 vecinos... ...y vecinas... ...de los que actualmente... ...perciben ayudas sociales... ...de alimentos... ...que reparte el Ayuntamiento... ...o ayudas económicas... ...con dinero público... ...que viene de diputación... ...de la Junta de Andalucía... ...y algo del Ayuntamiento... ...pues... ...resulta que... ...esta consejera... ...que se llama... ...Vanessa Andrade Gutiérrez... ...pues le manda un escrito... ...a 10 vecinos y vecinas... ...de la localidad... ...donde... ...le informa... ...que ha sido seleccionado... ...no sé qué forma... ...de selección había... ...ha sido cogido a dedo... ...eh... ...para... ...que asistan a este taller... ...de Relaciones Digitales... ...entonces... ...la consejera delegada... ...de Asuntos Sociales... ...de Ayuntamiento de Bosno... ...Vanessa Andrade Gutiérrez... ...actuando de forma... ...arbitraria y legal... ...obliga a 10 beneficiarios... ...y beneficiarios... ...de ayuda de alimentos... ...de la localidad... ...a asistir un taller... ...en Relaciones Digitales... ...con la Administración Pública... ...y la banca... ...advirtiéndoles... ...que la asistencia al taller... ...es condición obligatoria... ...para continuar recibiendo... ...las ayudas sociales... ...es decir... ...que... ...el que no asista al taller... ...se puede quedar... ...sin percibir las ayudas de alimentos... ...hubo otras ayudas sociales... ...que... ...da el Ayuntamiento... ...en este escrito... ...le ha sido enviado... ...a los beneficiarios... ...con fesa del 15 de junio... ...de 2022... ...es decir... ...fesa del 15 de este mes... ...en el escrito dice lo siguiente... ...por medio de la presente... ...se le informa... ...de los servicios sociales... ...comunitarios... ...del Centro de Ayuntamiento... ...de Oborno y Coto de Oborno... ...que ha sido seleccionado... ...de entre los usuarios... ...de este servicio... ...para realizar el taller... ...Relaciones Digitales... ...con las Administraciones Públicas... ...de la banca... ...la participación en este taller... ...es condicionante... ...para su continuidad... ...en la recepción de ayudas... ...de las que... ...o pudiera ser beneficiarios... ...salvo causas mayores justificadas... ...es decir... ...les obliga... ...por fuerza... ...a asistir a este curso... ...a este taller... ...y si no asisten... ...pues... ...se pueden quedar... ...sin recoger los alimentos... ...que dan... ...dos veces al mes... ...o cualquier otro tipo de ayuda... ...económica... ...que pudieran solicitar... ...el taller... ...al que ha obligado a asistir... ...a estas diez personas... ...está organizado por la Diputación de Cádiz... ...y la UGT de Andalucía... ...con la colaboración de los ayuntamientos... ...el curso se ha impartido... ...y se está impartiendo... ...en Conir de la Frontera... ...Puerto Real... ...Medina Sidonia... ...Benalú... ...El Gastón... ...Medina... ...el Puerto Santa María... ...ven partir próximamente... ...y al mismo... ...se le inscriben voluntariamente... ...es decir... ...en forma a los ciudadanos... ...y el que quiere... ...se apunta... ...y el que no pone... ...se apunta... ...no es como en vos... ...no que la concejal... ...ha salido muy fina... ...esa concejal... ...vaya idea que tiene... ...esta idea... ...es lo más parecido... ...a idea reaccionaria... ...típico de fascistas... ...es decir... ...asistir por Menda... ...eh... ...hablando bien... ...por Menda... ...si no asiste... ...se cae de hacer las ayudas... ...quiere decir... ...que no tendría gente... ...para asistir a este curso... ...y entonces... ...se acordó... ...de... ...obligar... ...a los que están recibiendo... ...es decir... ...a los más necesitados... ...que son los que reciben... ...las ayudas por alimentos... ...entonces... ...aquí se ve... ...lo que... ...como actúan algunos de Izquierda Unida... ...están... ...señora o señorita... ...es consejera de Izquierda Unida... ...en la de Ayuntamiento de Borno... ...lleva asuntos sociales... ...y... ...como he dicho anteriormente... ...obliga a diez vecinos y vecinas de Borno... ...que son beneficiarios de ayudas... ...si son personas necesitadas... ...a que asistan al taller... ...y si no asisten al taller... ...pues se pueden quedar... ...sin las ayudas que están percibiendo... ...con lo cual... ...creemos... ...que no es forma de gobernar... ...que no es forma de gestionar... ...que tiene esta conseja... ...y por lo tanto... ...denunciamos... ...porque esto es... ...una forma de coacción... ...es decir... ...o asiste... ...o te quedas sin alimento... ...es coaccionar... ...a estas personas... ...necesitadas de la localidad de Borno... ...por lo tanto... ...lo denunciamos del PSOE... ...y creemos... ...que esta consejera... ...lo mínimo que tenía que hacer... ...por dignidad política... ...es dimitir... ...presentar dimisión... ...porque... ...como he dicho... ...esto es forma... ...de actuar dictatorialmente... ...y más típica... ...o más parecida... ...a la ideología fascista. Nos vamos a ir ahora... ...hasta la Delegación de Igualdad... ...en Arcos de la Frontera... ...donde se han presentado... ...algunas de las actividades y cursos... ...para este próximo verano. La Delegación de Igualdad... ...ha firmado un convenio de colaboración... ...con COSEDER... ...a través del cual... ...se van a llevar a cabo... ...dos itinerarios integrados... ...que tienen tres fases... ...una primera fase de orientación... ...una segunda fase de formación... ...y una tercera fase de acompañamiento... ...aunque ahora... ...Isa... ...explicará mejor la de formación... ...y ahora explicará mejor la de acompañamiento... ...muy por encima... ...pues bueno... ...la de formación... ...se van a llevar a cabo... ...dos formaciones distintas... ...primero una de monitora de ocio y tiempo libre... ...que será en agosto... ...y después más adelante... ...otra de intervención socioeducativa... ...con personas con discapacidad... ...la formación es presencial... ...y será aquí... ...en la Delegación Municipal de Igualdad... ...en la calle Algodonales... ...de lunes a viernes... ...en horario de mañana... ...en principio de nueve y media... ...a una y media... ...que más... ...la participación en estos itinerarios... ...y estas formaciones... ...es totalmente gratuita... ...y podrán inscribirse mujeres residentes en Arco... ...y alrededores... ...a partir de 16 años de edad... ...las mujeres menores de edad que se inscriban... ...necesitarán una autorización... ...de padres, madres, tutores, tutoras... ...pero sin ningún problema... ...pueden inscribirse también... ...la inscripción se realiza online... ...y tanto a través del periódico... ...como los medios de comunicación... ...como la página web del Ayuntamiento... ...se encontrará el formulario... ...y no obstante también se puede realizar aquí... ...esencialmente la Delegación de Igualdad... ...para cualquier duda... ...pues se pueden acercar aquí... ...o llamar por teléfono... ...956 70 13 54... ...desde aquí pues bueno... ...me gustaría llamar a la participación... ...a las mujeres de Arco... ...que estén interesadas... ...en cualquiera de estos dos cursos... ...porque bueno... ...van a ser impartidas además... ...por Carriles... ...que es una empresa de conocida absorbencia... ...y de conocida... ...que es una empresa seria... ...y que en el sector es pionera... ...y además pues bueno... ...tienen carácter gratuito... ...y después en la fase de acompañamiento... ...pues también se les ayuda... ...a elaboración de currículum... ...a preparación de entrevistas personales... ...a prácticas en empresa... ...por lo que es una nueva puerta abierta... ...una nueva facilidad... ...para la orientación laboral... ...de todas las mujeres... ...estén en desempleo... ...o estén trabajando... ...tanto autónomas... ...como por cuenta ajena... ...como digo para cualquier duda... ...que pueda surgir al respecto... ...pues aquí en la Delegación de Igualdad... ...las técnicas estarán encantadas de atenderlas... ...y yo sin más le doy la palabra a Isaá... ...representante de carriles... ...que va a explicar la formación primera... ...que es la de monitora de ocio y tiempo libre. Nosotros desde hace... ...para ponernos en contexto... ...desde hace un año aproximadamente... ...tenemos un convenio de colaboración... ...con COSEDE... ...que es la entidad... ...con la que íbamos de la mano... ...para llevar a cabo este tipo de iniciativas... ...y en un año hace atrás... ...hemos hecho dos acciones formativas... ...en la zona rural de Jerez... ...y pensábamos que este año... ...que sería muy interesante ponerla... ...o extrapolar esa experiencia... ...aquí a Arco de la Frontera... ...primero porque... ...es una de las zonas donde nosotros... ...trabajamos normalmente... ...y otra porque... ...la mayoría de los miembros de carriles... ...somos de Arco... ...y queremos que todas las acciones... ...se beneficien nuestros... ...nuestros paisanos, nuestras paisanas ¿no?... ...entonces es un poco para poner en contexto... ...porque hemos querido poner en la formación aquí... ...en colaboración evidentemente... ...con María a través de la delegación de igualdad... ...pues lo estuvimos hablando... ...y nos pareció interesante... ...al menos lanzar la propuesta... ...a partir de ahí nosotros entramos de lleno... ...en la fase 2 que ha hablado María anteriormente... ...que es la acción formativa pura y dura directamente... ...el curso que vamos a poner en marcha... ...en primer lugar va a ser de monitora de hoja y tiempo libre... ...porque es el campo principalmente... ...donde nuestra entidad se mueve... ...es más es una empresa que está homologada... ...por la Junta Andalucía... ...para impartir cursos de certificado de personalidad... ...en este campo... ...y pensamos que es muy interesante... ...porque cada vez... ...y después de donde venimos... ...de los dos años... ...donde venimos tan regular... ...pensamos que es importante... ...no solamente... ...a utilizar nuestro hace tiempo libre... ...sino también formarnos... ...en poder trabajar en este campo... ...porque pensamos que es una vía importante... ...de empleo, de búsqueda de empleo... ...y bueno... ...el curso de formación de hoja y tiempo libre... ...tiene una duración de 80 horas... ...donde va a ser en horario de mañana... ...de 9 y media a 1 y media... ...en las instalaciones de aquí... ...de esta delegación de Igualdad... ...principalmente... ...la formación va a consistir... ...en unas acciones teóricas o prácticas... ...un poco... ...conocer un poco el campo de... ...locio y tiempo libre... ...el perfil del animado sociocultural... ...los campos de actuación... ...se puede llevar a cabo este ocio y tiempo libre... ...de manera sana, saludable y responsable... ...y nuestra idea principal es siempre la misma... ...a partir de estas acciones formativas... ...intentar que las alumnas que participen en esta acción... ...puedan incorporarse con nosotros en el mundo laboral. Llevamos más de un año... ...aquí en la provincia de Cádiz... ...como bien ha explicado María... ...los itinerarios que nosotros hacemos son trimestrales... ...y este en concreto comienza el 1 de julio... ...y acaba el 30 de septiembre... ...entonces, en las fases que ha comentado... ...orientación, formación y acompañamiento... ...en la orientación lo que haremos será entrevistarnos... ...y tener un poco una perspectiva de autoconocimiento... ...diagnóstico de empleabilidad... ...para luego pasar a la fase de formación... ...que es el curso de monitor ocio y tiempo libre. Luego ya en la fase de acompañamiento... ...nosotros lo que hacemos es trabajar a nivel personal... ...el currículum, la carta de presentación... ...solemos hacer sesiones grupales... ...porque suelen ser más dinámicas... ...y lo que hacemos son roleplay... ...para técnicas de entrevista de trabajo... ...entonces, esas serían las fases por las que pasamos. Luego, también existe la posibilidad de hacer prácticas... ...bien sea con la formación de ocio y tiempo libre... ...o si la persona, en este caso las mujeres... ...que han participado, tienen algún tipo de formación... ...o de curso en lo que quieran profundizar... ...se puede establecer un convenio de práctica... ...en función de lo que estén interesadas. Hoy, en el edificio Emprendedores... ...se ha presentado la campaña de compostaje... ...con el proyecto de economía circular... ...de las barriadas rurales. El proyecto de economía circular... ...de la Sierra de Cádiz... ...que entró en nuestro municipio en el mes de marzo... ...no sólo para dar a conocer... ...esta evolución de estos primeros meses... ...sino también... ...para dar a conocer nuevas iniciativas... ...por ello, quiere decir... ...que desde la valoración inicial... ...que nos traslada la empresa de acompañamiento... ...es de satisfacción... ...de satisfacción porque la ciudadanía... ...en términos generales... ...está acompañando y está participando... ...en todo este proceso... ...nuevo que hay de recogida selectiva. Queremos trasladar aquí el agradecimiento a los ciudadanos... ...ya que, gracias a ello... ...se está haciendo partícipe... ...que el proyecto de economía circular... ...en Sierra de Cádiz, en Arco... ...se ha hecho un éxito. Como bien se ha comentado en el inicio de este proyecto... ...los grandes cambios implican tiempo... ...implican mucho tiempo de pedagogía... ...y el proyecto que inició en el mes de marzo... ...como he comentado... ...pues tuvo los obstáculos que puede tener... ...todo cambio radical... ...como implica este proyecto y he dicho... ...pero que, con el paso del tiempo... ...se ha ido subsanando. No quiere decir que aún no encontremos circunstancias... ...que conlleven algún tipo de dificultad para la recogida selectiva... ...pero, en términos generales, la empresa de acompañamiento... ...que lleva el acompañamiento también en las sierras de Cádiz... ...nos dice que los resultados de Arco son muy satisfactorios. Queremos recordar que, desde el mes de marzo... ...se están llevando a cabo sesiones de formación... ...tanto en plazas, puerta a puerta, centro educativo... ...asociaciones de vecinos, centros de mayores... ...con el objetivo de dar difusión, información y concienciación... ...para que la ciudadanía conozca este proyecto. No solo eso, sino que también, con la entrada del nuevo quinto contenedor... ...en las próximas semanas, se hará un buzoneo en aquella zona... ...donde se va a ejecutar el proyecto, la entrada del quinto contenedor... ...para que los ciudadanos empiecen a conocer la entrada de este quinto contenedor... ...y que, por ley, ya no es capricho de este equipo de Gobierno... ...como ha dicho la oposición con la ampliación de la orgánica en el pleno anterior... ...el pleno de este mes pasado, donde se nos decía que votaron en contra... ...a la entrada en vigor de la ampliación de la orgánica a la empresa... ...que se pretiene ahora mismo adjudicar servicios, sino que por cuestiones legales... ...con la nueva entrada de la ley, hay que llevar a cabo este quinto contenedor. Por ello, como he comentado, en los próximos días se darán sesiones de formación... ...en todos los barrios donde este quinto contenedor va a entrar. Quinto contenedor que convivirá, como he comentado, con el puerta a puerta... ...que con ello cumplimos esa recogida selectiva. Y, bueno, como bien dice el compañero Diego, este lunes pasado se amplió... ...en el contrato el quinto contenedor, un quinto contenedor que era puesto... ...en todo el municipio, es estudiando en las barriadas rurales. Como él ha dicho, es una forma de experimentar de cómo hacer el compost municipal. En cada barriada se pondrán varios contenedores en distintos puntos de la barriada... ...según los habitantes que tenga y así podré realizar el compost. El compost lo llevará a la empresa UTE cada cierto tiempo, remover para ir haciendo uso de él. Y a partir de la semana que viene, el día 6 de junio, empezarán las salas informativas... ...para todos aquellos ciudadanos que se puedan acercar y pedimos que, por favor, colaboren... ...porque yo creo que esto es un paso hacia adelante. Y empezaremos con las salas a partir del miércoles 6 de julio. Todas las salas serán a partir de las 8 de la tarde y el miércoles 6 empezarán en las abiertas en el Salón Social. El día jueves 7 de julio en la venta Marchand en La Perdiz. El viernes en la venta del pavo, viernes 8, en el Salón dentro de la venta. En la vega Los Molinos será el día 11 de julio a las 8 en el Centro Social. Y en La Pedroza será el 12 de julio en el Salón Social. La zona de la misericordia, la Junta de los Ríos, se hará todo en conjunto... ...que se da todo en la venta de Juan, donde también se da todo a partir de las 8. Estas charlas informativas durarán aproximadamente horas, hora y media. Con esto lo que queremos hacer es ver que esto ya no es el futuro, esto es el presente... ...y que por favor pedimos toda la colaboración posible de todos los ciudadanos para que esto sea una realidad. Bueno, pues como bien han explicado mis compañeros, yo voy a ir un poquito más a la parte cercana, ¿no? A las dudas que les surgen a los ciudadanos. Porque como ya yo vivo en el Santiscal y ya en el Santiscal lo estamos haciendo... ...bueno, porque al principio a todos nos parece un mundo, pero que no es tan complicado... ...que nos dan un par de tacetitas, que las ponemos en la nevera, que tú miras cada día qué es lo que corresponde... ...qué es lo que van a recoger, ¿vale? El puerta a puerta es verdad que lo hacen, lo hacen bastante bien. Da las gracias, bueno, pues a la empresa que está funcionando bastante bien, donde ya se está haciendo, ¿vale? Y como decía el compañero, pues toda la colaboración. Que al principio es un poquito complicado, bueno, pero que se aprende muy rápido. Que no... Esa hora y media que duran las reuniones. No es una hora y media allí escuchando al personal, sino es una hora y media que al principio te explican cómo va todo... ...y luego, pues nosotros podemos preguntar todas las dudas, o sea que hay una interacción de preguntas... ...ellos nos responden y nos aclara muchísimas cosas. Y bueno, como decían ellos, pues esto es un paso hacia adelante. Nos viene muy bien, aunque pensemos, uh, ahora el cubo, ahora qué hago yo... ...y sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Que todos tienen un patio, que todos tienen tierra, que todos tienen un huequecito donde colocar las cosas... ...y hacer las cosas bien, nunca está de más, ¿vale? Así que muchísimas gracias y ánimos que no es tan difícil. En materia de cultura tienen a su disposición para este fin de semana dos conciertos... ...que van a llevar a cabo desde la Orquesta en Diputación... ...dedicados a la música clásica y que tendrán como escenarios tanto El Bosque como Urique. Desde la Diputación de Cádiz hemos impulsado y patrocinado con la propia orquesta... ...en la cual la Magdalena, como responsable de la orquesta Alma Mater... ...un poco, ya hace unos pocos años que nos conocemos. Casi 25 tiene la orquesta. Ah, la orquesta, yo no, 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 yo no... ...y era una oportunidad de una orquesta, como bien sabe, que está arraigada en Jerez... ...unque tiene chicos y chicas de toda la provincia de Cádiz... ...pero que está arraigada en Jerez de la Frontera. Bueno, veíamos que nos daban una oportunidad de una orquesta, de un currículum... ...más que satisfactorio o exitoso, ¿no?, en estos casi 25 años... ...y en el que pudiéramos colaborar desde la Diputación para darla a conocer... ...su calidad y su promoción también, ¿no? De ahí que se van a producir tres eventos el sábado 2 de julio en Castellar de la Frontera... ...a las 9 y media, el domingo 3 de julio, en este caso es de mañana, a las 12 de la mañana... ...en Ubrique, en el Salón de Actos Francisco Fató, en Castellar, es en la Iglesia Divina de Salvador... ...para que no se me ha olvidado, y el domingo 3 de julio a las 9 de la noche en el bosque... ...en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Con lo cual estamos también desde la Diputación de Cádiz promocionando este tipo de eventos... ...de conciertos, de una orquesta sinfónica de primer nivel, haciendo patria, en este caso... ...por su arraigo gaditano y que también podamos, en los municipios, en este caso... ...de Castellar, Ubrique y el Bosque, que puedan disfrutar de esta orquesta. Dentro de unos meses empezamos ya a celebrar el 25 aniversario... ...pues una orquesta ya de reconocido prestigio y de una estabilidad suficientemente probada. Nosotros aquí en Cádiz trabajamos mucho en colaboración también con la UCA... ...y con el Coro de la UCA hacemos muchas actividades en el Teatro Falla... ...lo mismo que en el Teatro Villa Marta. Y con el mismo esmero vamos hasta el último rincón de la provincia donde se nos proponga ir... ...a llevar pues nuestro repertorio. Que en este caso, el repertorio que vamos a llevar es la obertura de Don Giovanni de Mozart... ...un concierto para oboe y orquesta de cuerda de Marcelo, cuyo solista es Sergio Hernández. Como llevamos el nombre Beisveder, también llevamos la música de Don Germán Álvarez Beisveder. En unos conciertos llevamos una y en otros otra. Y en este caso, pues le toca a la obra Los Puertos. Esta mañana estaba hablando con su hijo Servando y se lo he comunicado. Que en estos conciertos vamos a difundir la obra Los Puertos de Don Germán. Vamos a conocer cómo está la información meteorológica para este fin de semana... ...gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Suben las temperaturas en España, se intensifica el calor en las horas centrales del día... ...y las noches ya serán menos frescas. Este viernes, por la tarde, las temperaturas subirán de forma más notable... ...en zonas del oeste y el norte de la península. Sin embargo, bajan por el sureste y el archipiélago Balear apenas cambian... ...en el archipiélago Canario y la próxima noche también subirán las temperaturas nocturnas... ...mínimas que van a subir de forma más notable en el centro y en el norte de la península. Y mañana sábado durante el día siguen subiendo las temperaturas diurnas... ...especialmente en el interior norte y en el archipiélago Balear. En las últimas horas el frente se ha retirado por el noreste de la península... ...y ya hemos tenido ambiente soleado en gran parte de la península, también en Baleares... ...pero con nubes y de nuevo con algunos chubascos en el archipiélago Canario. Durante el fin de semana, influencia del anticiclón en España con esta baja relativa... ...que favorecerá a algunos chaparrones tormentosos por la tarde en áreas de montaña... ...principalmente a partir del domingo por la tarde. Esta tarde lucirá el sol en prácticamente toda la península y en Baleares. A últimas horas del día arreciará el levante en el área del Estrecho... ...y seguiremos con chubascos en Canarias, principalmente en áreas de montaña. Nos quedaremos con 23 grados en las palmas de Gran Canaria. La temperatura máxima ya será de 37 grados en Córdoba, 33 en Madrid. Mañana sábado, durante la mañana, ambiente soleado en gran parte de España. Sí que tendremos cielo más nuboso en el área del Estrecho con ese viento de levante. Algunas lluvias allí también en la ciudad autónoma de Melilla. E intervalos de nubes en el norte de Galicia con viento del oeste. Por la tarde crecerán nubes de evolución en áreas de montaña... ...y no se descarta alguna tormenta muy aislada, principalmente en la zona del sistema ibérico. Pero las tormentas serán más probables el domingo por la tarde. Seguiremos con lluvias en el archipiélago canario durante toda la jornada del sábado. La máxima será de 24 en las palmas de Gran Canaria. Se alcanzarán los 36 en Zamora, Valladolid y Zaragoza. Lo dejamos aquí. Más información en nuestra web. Y hasta aquí los informativos de Canal Sierra de Cádiz... ...con todas las noticias que acontecen a la misma comarca de la sierra. Por lo tanto, gracias como siempre por estar con nosotros un día más... ...y les emplazamos a la próxima semana a partir del lunes... ...aquí a las 9 de la noche con su cita, con la información. Que tengan un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!